En el estadio Alejandro Ponce Novoa, en la ciudad de Guayaquil, se celebró el partido entre las escuadras de Rocafuerte y Orense Sporting Club, válido por la fecha 3 de la zona 5 del Zonal de Ascenso Nacional, ante escaso público que se dio cita al escenario deportivo. Saltaron los equipos a la cancha del gramado del Alejandro Ponce Novoa. Primero el local Rocafuerte, luego el visitante de Orense Sporting Club, con la consigna de hacerse de la victoria. Luego ingresaron los árbitros de discreto desempeño. Ya en el partido fue agradable de ida y vuelta, los dos conjuntos querían ganar el encuentro. Y sumar de a tres fue parejo en varios pasajes del encuentro, a ratos mejor Rocafuerte, que tuvo dos acciones. Luego en los últimos 15 minutos fue superior a Orense Sporting Club, perdiéndose dos posibilidades claras en los pies de Dimitri Torres y Fabri Caicedo. Con el marcador en blanco, finalizó el primer tiempo sin goles, pero con acciones de lado y lado. Arrancó el segundo tiempo y Orense, de la mano de su director técnico Oli García, buscaba llevarse mínimo un punto. Mientras que Carlos Asanza, director técnico cementero, buscaba hacer respetar la localía. Orense Sporting Club tuvo una posibilidad en los pies de Fábrica Aicedo. Kevin Arroyo, a los cinco minutos de la etapa de complemento, tuvo una oportunidad de gol. De no mediar la buena actuación de David Silva, hubiera marcado el tanto el equipo cementero. A los ocho minutos del segundo tiempo, 53 del global, viene una falta penal, dudosa. Para los que estuvimos ahí, no hubo penal. Arroyo se la fabrica y se deja caer sintiendo la mano al juvenil Jorge Pardo, y el central pita la falta penal y amonesta con tarjeta amarilla a Pardo. Era su primera tarjeta amarilla. Va al cobro Alexis Ruiz y anota, pero el central lo anula, y Pied se repita por invasión. Nuevamente va Alexis Ruiz e inteligentemente lo patea al otro costado, y esta vez el juez señala el centro del campo. Gol para Rocafuerte. Resultado injusto, pero la realidad era esa. Ganaba uno por cero Rocafuerte. Oli García mueve el banco y pone a calentar a todos sus hombres. Se decide por Cristian Solano para ingresar, en reemplazo de Walter Rodríguez. Pero seguía faltando el puntillazo final. El juvenil Jorge Pardo casi hace un gol de antología. El balón pegó en el palo. Luego Jacob Molina la tuvo, pero tampoco aprovechó. Víctor Renduzumbo Valle, balón aéreo, buscando a quien a nadie. Aparece Solisto por Rando Maruanero. Víctor Renduzumbo Valle, balón aéreo, buscando a quien a nadie. Aparece Solisto por Rando Maruanero. Marcafuerte. Marcafuerte. El equipo se movió mucho mejor, pero no llegaban los goles. En las gradas, algunos aficionados indicaban, el que no las hace, las ve hacer. Y eso aconteció al minuto 35 del segundo tiempo. Se perfila nuevamente Kevin Arroyo, el mejor jugador de la cancha. Ingresa en el área y Jorge Pardo le comete falta. El referee no lo piensa y pita penal de inmediato. Y le saca la segunda tarjeta amarilla al juvenil. Lo expulsa. Se queda con 10 jugadores del conjunto bananero. Va al cobro Kevin Arroyo y anota el 2 por 0. Con mucho talento, marca y amplía la diferencia. Pese a estar con hombre menos, Orense Sporting Club se fue con todo. Pero también dejaba espacios al conjunto local. De no mediar por la buena actuación de David Silva, Rocafuerte hubiera anotado por lo mínimo un gol más. De inmediato un contragolpe a Rejuela, pero no pudo. La fortuna no estuvo para Orense. Tampoco estuvieron perfectos para definir. Y los errores se dieron a anotar. Final de partido 2 por 0. Triunfo que lo pone en primer lugar Rocafuerte con 6 puntos más 9. Y tendrá que visitar Huachapala, provincia de la Azuaya, el domingo 13 horas con 30 al Club Atenas. Mientras que Orense Sporting Club se quedó con 3 puntos y 0. Y tendrá que volver a ser visitante. Esta vez a Municipal de Cañar, en el Estadio 26 de Enero, que tiene 3 puntos más 5. Rival duro, pero tendrá que ir a sacar puntos si quiere clasificar a la siguiente etapa. Con cámaras de Christopher Naranjo, Robert Masacherroy, Salseros en el Deporte B.